Venga, venga, con todo, venga Oh, nice Yeah, venga, con bita Gostado Go bita Oh, yeah Woo Ho, 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 ho Woo Yeah Oh, nice Woo Viva el cote Woo ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Yeah! ¡Oh, yeah! ¡Gomita! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Venga! ¡Eso es todo! ¡Qué revolución urbana en la casa! ¡Yeah! ¡Jueces! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gomote! ¡Oh, yeah!